Quisiera conocer a Michael o estar con Michael. Y luego te gusta. Yo era 7 años. Michael preguntó si tú y la familia querían venir a Neverland. Que hubo manipulación que ofreció dinero, pagar deudas y lujosas invitaciones a su rancho Neverland. Parte de los crudos relatos de dos personas que denuncian a Michael Jackson de abuso sexual en un último documental exhibido este fin de semana por televisión en Estados Unidos y Latinoamérica. Él me dijo que si nunca descubrieron lo que estábamos haciendo, él y yo irían a la cárcel para la resta de nuestras vidas. Impacto mundial con el material audiovisual que hizo renacer la imagen oscura del rey del pop tras su muerte. Hola Wade, hoy es tu aniversario. Cuenta cómo se entablaron relaciones de amor entre Michael y niños. Niños y familias que habían negado los abusos hasta ahora. Antes naturalmente conocíamos estas acusaciones. Se sabía que Michael Jackson tenía este lado oscuro desde hace muchísimos años, desde los años 90. Pero quizás no se habían conocido con lo categórico, con lo brutal que han sido y con el nivel de detalle. Michael Jackson se enfrentó en varias ocasiones a la justicia, pero en todos los juicios quedó absuelto. Su defensa logró llegar a millonarios acuerdos extrajudiciales. En 1996 el periodista chileno Víctor Gutiérrez escribió un libro detallando otro caso de abuso. Michael Jackson fue mi amante. El diario secreto de Jordi Chandler. Cuando Jordi Chandler trató de demandar a Michael Jackson, la opción más rápida era pagar 20 millones de dólares y silenciar al niño. Al silenciar al niño no había testigo. Al no haber testigo no hay juicio, Michael Jackson quedó totalmente libre. Jackson demandó a Gutiérrez y el periodista perdió el juicio por no poder probar las acusaciones hechas en el libro. Se tuvo que declarar en quiebra para no pagarle al cantante 2 millones de dólares. La relación entre Michael Jackson y menores de edad fue conocida también cuando vino a Chile en 1993 para su concierto. Viajó con dos niños que no son los del documental. No me acuerdo cuántos eran, pero varios niños. ¿Le llamó la atención es usted? Sí, claro, por supuesto que sí, porque además que ya estaban los rumores en esa época respecto de que si él era o no pedófilo. Pero si tú me preguntás a mí, mi opinión es que él era un niño más. Fueron varias denuncias en las décadas de los 90 y los 2000 que fueron desechadas en aquel momento, pero que hoy vuelven a reflotar. Y la industria ha reaccionado con fuerza, sobre todo en las radios. Algunas emisoras en Australia, Nueva Zelanda, Canadá y Reino Unido han decidido no tocar más sus canciones. Es lógico que países hayan prohibido la transmisión de su música. Hay algunos museos que han retirado todo lo que tenga alguna relación con Michael Jackson. ¿Y en Chile podrá pasar lo mismo? La repercusión en Chile no creo que va a ser tan potente como medios independientes de comunicación en otros países. Sus fanáticos siguen apoyándolo. Nos contactamos con su fan club en Chile, pero por teléfono dijeron que no darán entrevistas, porque según ellos, la prensa miente sobre las denuncias hacia Michael Jackson. Me parece que es difícil admirar a un tipo que cayó en esta clase de actitudes tan reprochables de manera indiscutida. Yo creo que se va a entrar en una etapa donde ni los Grammy, ni tampoco las grandes premiaciones de Estados Unidos van a, al menos por un par de años, darle el crédito a Michael Jackson como un artista potente. El rey del pop vuelve a estar en primera plana, no por su calidad artística, sino por su vida fuera de los escenarios. Su familia ya anunció que demandará a los creadores del documental por una cifra de 100 millones de dólares.